Esloras, vas a ver barcos. El tracker Geuna 540 es una embarcación que hace un par de años el astillero lanzó y rápidamente se expandió por todo el país. Aquí en Misiones, en la ciudad de Posadas, Náutica Aire Libre comercializa este producto no solo para aquí sino también para toda la región. Hoy en Esloras vamos a navegar en él y te vamos a dar toda la información que vos necesitas saber de esta lancha de las Tilleros Geuna. Se trata de una Geuna GT540 que es el tracker que sacó astillero Geuna y que está funcionando extremadamente bien desde el punto de vista de la venta. ¿Y por qué se vende bien? Porque el producto es un producto que acompaña al estilo y a la calidad que ya nos tiene acostumbrada la marca Geuna, un astillero reconocido en Argentina, un astillero además de lo constructivo que es excelente. También están los pequeños detalles en todo momento, están mejorando y la calidad de terminaciones que tiene este tracker hace que sea un tracker distintivo porque tiene la misma calidad de terminaciones que las lanchas de alta gama. Tiene un diseño muy atractivo a la vista por una parte, por otra parte muy útil y se destaca por ser amplio, es realmente amplio. Tiene una manga muy generosa pero además de que la manga total es generosa, el espacio interno y la distribución que le han dado a esta embarcación es muy pero muy cómoda. Viene con dos butacas giratorias o dos back to back. En cualquiera de las dos configuraciones que tengamos va a tener un pasillo bien amplio en el cual hasta entraría un tercer pescador en el medio. Entran conservadoras, entran muchísimas cosas. Los opcionales que se le pueden agregar a este tracker son eco sonda, capota Vimini, tono de prueba, se le podría agregar una alfombra, se le podría poner en las planchadas TECDEC, equipo de música, posa cañas ya vienen dos de serie, posa vasos vienen dos de serie y se le podrían agregar la cantidad que uno quiera. Se puede agregar una mesita en el cockpit. Y además de esto nosotros estamos ofreciendo dos tanques de combustible de 36 litros que los colocamos en las consolas, con lo cual ayuda muchísimo a la distribución del peso a no tener tanto peso en popa que muchas veces quita potencia. comunidadnautica.com Sumate, sé parte de este mundo. En la parte de navegación de esta embarcación lo puedo destacar porque navega muy pero muy bien con un 60 HP y también navega perfectamente bien con un 90, la distribución del peso es muy sencilla porque el espacio está bien distribuido y las consolas son bastante delanteras por lo tanto la embarcación no queda empopada, tiene una salida al planeo que es inmediata no levanta la trompa, entonces podemos contar con un motor de baja potencia como un 60 HP para semejante embarcación y tener una navegación perfecta con un 90 HP vamos a tener resto de potencia y mayor velocidad. ¿Cómo ves posicionado este producto teniendo en cuenta la amplia oferta a nivel nacional que hay de Tracker? El G1 540 está muy bien posicionado básicamente porque la marca es una marca de alta gama, por lo tanto está de venido digamos una marca de lanchas de alta gama a ser un Tracker que también es de alta gama. Es un producto que navega muy bien y además de esto tiene una calidad de terminaciones que es impecable y gusta a todo el mundo, gusta al pescador por el espacio y gusta a la familia por la belleza de la embarcación y además de esto la comodidad que tiene. También es muy fácil de revender, por eso hay muchas personas que eligen por este producto pensando en el día de mañana cuando lo quieran cambiar, es un producto muy fácilmente vendible por lo reconocido que es. ¿Cómo se comercializa aquí en Misiones? A través de financiaciones propias, además de esto tomamos embarcaciones usadas, motos de calle, autos. Buscamos la forma en la que el cliente pueda comprar. Básicamente esta es una embarcación que si te gusta la pesca es ideal, si te gusta también subir a tu familia es completamente segura, es una embarcación estable, no se escora por la característica del fondo que tiene, no se escora. Hay muchas embarcaciones que uno está muy cerca del agua parece o en una tormenta se mueve mucho y te da miedo, bueno en esta no, en esta es una embarcación en la cual la sensación y la conducta que tiene la lancha sobre una tormenta es inmejorable. ComunidadNautica.com ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo. Hace unos años el astillero Geuna de Argentina incorporó a su gama de productos la serie GT, de la que hoy probamos en la ciudad de Posadas en una presentación de Náutica Aire Libre. Se trata de la GT 540 que comenzamos describiendo sus principales características. Eslora 5 metros con 40, manga 2 metros, puntal 90 centímetros, calado 20 centímetros, peso 400 kilogramos, rango de potencia de 60 a 90 HP, combustible tanques portables, habilitación 6 pasajeros. El fondo tiene una V moderada con dos cantoneras por lado, por lo que desliza eficientemente con baja potencia y dobla bien. Otro dato a tener en cuenta es el bajo calado, de solo 20 centímetros. Tiene un interior muy espacioso y confortable y permite diferentes configuraciones. Dos butacas, back to back, una mesita, etc. El puesto de mando le permite al timonel una cómoda posición con mandos bien ubicados e instrumental de fácil lectura. El rango de los fuera de borda posibles van de los 60 a los 90 HP, tal el caso de la unidad que probamos. Se trata de un Suzuki 90 HP 4 tiempos, un excelente motor con tecnología japonesa. Tiene 4 cilindros en línea, 16 válvulas, una hélice paso 17 pulgadas y un peso de 158 kilogramos. Durante la prueba de navegación obtuvimos los siguientes registros. Después de la prueba y teniendo en cuenta el peso y las características de la embarcación, creemos que tiene que funcionar muy bien también con potencias menores. Y para finalizar este comentario solo resta agregar que la GT 540 es una embarcación que se adapta perfectamente a distintos usos. Y además cuenta con un plus. Tiene una muy buena relación precio-producto.